Oaxaca, Oaxaca, esta mañana en plena plazuela de la agencia municipal de San Juan Chapultpec, perteneciente al municipio de la ciudad de Oaxaca, fue asesinado a balazos el ex agente municipal Norberto Ayala Vega de 35 años de edad, y junto a una comerciante ambulante resultó seriamente herida, misma que fue canalizada al hospital, en tanto los agresores se dieron a la fuga a bordo de un vehículo con rumbo a Monte Albán. Todo ocurrió este día alrededor de las 12 y 45 del mediodía horas, cuando el ex agente transitaba por la plazuela de San Juanito, precisamente a un costado de la iglesia de este lugar, de pronto fue interceptados por sujetos armados, uno de ellos llevaba un casco de motociclista de color blanco en la mano, los cuales le dispararon a quemarropa. Los agresores también hirieron con varios impactos a la comerciante ambulante, Mayra Angelina Narváez de 35 años de edad, quienes esos momentos acompañaba a Norberto, quien más tarde fue auxiliada por socorristas y conducida de emergencia al hospital para su atención médica, y según su estado de salud es delicado. En tanto los agresores se dieron a la fuga, dejando abandono a una motocicleta marca Honda, tipo cargo, abordando una camioneta, marca Ford, tipo Ranger, color verde, sin placas de circulación, tomando la carretera que conduce a Monte Albán. Ante estos hechos, los cuerpos de seguridad iniciaron la búsqueda de la unidad donde huyeron los criminales, mientras la zona del crimen era acordonada en espera del fiscal en turno y de los peritos quienes iniciaron las pesquisas del caso. Cabe mencionar que el finado ya fungió como agente municipal de la localidad, sin embargo estaba intentando nuevamente serlo por lo que estaba participando en las elecciones que se celebraban este día. Se presume que su muerte es de tipo político, sin embargo serán las investigaciones que aclarezca los hechos, además se espera que la lesionada logre proporcionar datos para identificar a los criminales.